Seguimos con la sección de misterios en videojuegos, pero esta vez será algo distinto y supongo que será algo inexplicable, sin embargo, siento que estos misterios que mencionaré aún no han sido resueltos, por lo cual trataré en dar una explicación a base en mi opinión, bueno, como sabrán los misterios en videojuegos son muchos, incluso nos deja pensando a todos de nosotros como jugadores, si tratamos de encontrar una lógica en los videojuegos obviamente será algo extraño y raro. Pero en los videojuegos existen demasiados misterios y curiosidades o datos que nunca fueron mencionados en otro videojuego, además, algunos nunca han sido resueltos, pero, algunos videojuegos tienen su saga completa y pueden aparecer un misterio únicamente en solo un juego y nunca se menciona, esto nos genera un poco de frustración y curiosidad ya que, cuando uno se trata de resolver al final deja de ser algo inexplicable, que solo tendremos un pequeño recuerdo de ese dato misterioso que solo aparece únicamente en un solo videojuego, o una parte. Bueno, así que hoy te voy a presentar 5 misterios raros e inexplicables de plantas contra zombies y jamás han sido resueltos, esto es verdad, nadie habla de estos misterios, ahora si. Empezaremos con este pequeño video. Número 1 Existe un misterio bastante extraño e inexplicable, como sabrán, las mayorías de los zombies atacan al vecino, más bien conocido como el jugador en sí, somos nosotros, pero, hay unos zombies que por alguna extraña razón nunca atacan al vecino, esto es debido por su diferencia de ataques a otros zombies y uno de ellos sería el zombie colgante y el picado, pero hoy vamos a analizar esto, como verán el zombie picado su función es excavar la tierra y finaliza la última línea del jardín, pero por qué este zombie nunca nos ataca? Si ya fue en la última línea? Se queda así como un poco tonto y no sabe en donde está. Cuenta la teoría de que el zombie picado al salir de la tierra este se vuelve algo tonto y se marea hasta llegar en una confusión, pero por qué cuando se come una planta hipnotizador por qué no se regresa hacia atrás? Bueno, sabemos que el hipnotizador es una planta creado por Dave, y obviamente no está al favor de los zombies y además la planta hipnotizador controla al zombie cuando esté es comido. En pocas palabras controla su mente, pero este misterio no hay mucha explicación y sigue siendo uno de los más extraños y raros. El siguiente misterio es más extraño e inexplicable, ya que PopCap nunca dio un argumento válido sobre algunos zombies y uno de ellos sería los zombies colgados, el zombie colgado es un zombie atado a una cuerda que aparece desde arriba y te roba la planta, además, te aseguro que te has preguntado esto, ¿de dónde vienen los zombies colgados? Sabiendo que ellos están atados en una cuerda eso es bueno, pero ¿en dónde se sostienen? ¿En dónde se encuentran? Había escuchado que PopCap hizo una pequeña respuesta, que los zombies colgados se sostiene en un árbol grande que hay en la casa del jugador, eso es solo un rumor, pero la verdad no dio mucha respuesta ante este misterio, y además, no confirma nada. Aquí tenemos la casa del jugador, pero, ¿no hay un árbol grande aquí? ¿En dónde estará ese árbol donde había dicho PopCap en ese rumor? Bueno, también hay otro rumor que todo este tiempo el zombot los trajo a los zombies colgados, esto se sabe al final, ya que el zombot tiene un ataque con zombies colgados, y podemos ver que se sostienen en los dedos del robot gigante, aunque esto es bastante inexplicable de dónde llegan los zombies, sin embargo, es un misterio bastante raro, lo más seguro es que los zombies colgados se sostiene en una nave espacial o algo así del doctor zombie, no lo sé, digan sus opiniones en los comentarios. Aunque yo pienso que llegan de una nave, tiene más sentido y lógico, que llegan colgados de una nave para así robar las plantas, eso explica por qué el doctor zombie creó a los vejezombis, ¿no? Tiene más sentido esto. Pero bueno, se lo dejo al espectador. ¿Qué pasó con los humanos en plantas contra zombies? Obviamente lo tomaremos en cuenta en el videojuego, no en el cómic, en ningún momento un humano es mencionado durante la historia del juego, pero hay algo que solo una vez mencionaron un nombre de un humano, bueno, y en ese caso es Arvey Flaxcaster aparece por primera vez en el minijuego de rompejarrones, Dave nos explica que al romper los jarrones recuerda a un amigo que tenía llamado Arvey Flaxcaster, sin embargo, a nosotros nos llama Arvey Flaxcaster 2, esto es algo curioso ya que sinceramente nos llama como si fuéramos una segunda persona, eso quiere decir que estaba con otro vecino antes que nosotros. Aún no se ha solucionado este misterio, además si investigamos en internet Arvey Flaxcaster nos aparece una información en la wiki de plantas contra zombies, que era el mejor amigo de Dave, sin embargo, se disfrazaba al estilo Batman, un traje bastante raro y Dave le daba plantas para proteger su propio jardín, la verdad esto tiene mucho sentido ya que, podemos ver al final del juego que existen varias cosas que lo demuestra, los humanos están en sus casas, debido a las luces encendidas que hay en el escenario podemos deducir que aún hay humanos con vida. ¿Pero y Arvey Flaxcaster? ¿En dónde estará? Es posible que haya muerto, ya que recordemos que Dave claramente nos dice que tengamos cuidado en los rompejarrones porque si los rompes rápido los zombies le mataran fácilmente, esto le sucedió a Arvey Flaxcaster, por lo tanto está muerto. Por eso nos llama número 2. Además los humanos aparecen por primera vez en plantas contra zombies aventures, pero lamentablemente no hay información acerca sobre qué pasó con los humanos en ese juego ya que fue eliminado, y existe un rumor que los zombies fueron humanos, ya lo había explicado que en Garden Warfare podíamos ver un zombie de forma humana, pero sigue siendo uno de los misterios más raros e inexplicables y tiene mucha confusión sinceramente, pero bueno, se los dejo a su criterio y opinión en los comentarios. ¿Cómo es que un tejado soporta al zombot o robot gigante? Este es una teoría bastante extraña y rara, inclusive han hablado muchos youtubers de eso, pero, lo más extraño es que una casa pueda soportar el peso de un robot hecho con materiales de metal, y además el zombot es bastante gigante comparando con otros robots de plantas contra zombies. Sin embargo mi teoría cuenta que la casa del vecino está hecho con materiales de terracota, pero el problema es que el zombot es demasiado grande y tiene un peso muy exagerado, que es imposible que la casa soporte ese peso, además siento que son uno de las cosas que no tienen sentido si encontramos la lógica, sin embargo, el robot da golpes, camina sobre la casa e incluso lanza automóviles y además, los zombies se suben al tejado nocturno y aún así el tejado no se rompe absolutamente nada, es bastante raro que una casa aguante mucho. Como dije tal vez sea hecho por terracota, aunque es imposible, ya que mucho peso se rompe cualquier cosa, además, como se subió el robot gigante a la casa. Bueno supongamos que es demasiado grande que una casa y sería fácil de deducir que el robot es más grande que la casa, pero aún así, la casa nunca ha tenido daños de construcción, sigue siendo un misterio por parte de la comunidad y del juego. El siguiente misterio es lo más inexplicable que vas a ver en tu vida, ya que si nos ponemos a hablar sobre la familia de Crazy Dave, nunca es mencionado en los videojuegos de plantas contra zombies, únicamente tiene una familia, y es una sobrina llamada Patricia Blazing, tomando en cuenta que es la sobrina de Dave, por lo tanto Dave tiene otros hermanos ya que es tío, pero aún desconocemos de quien es su familia, pero sabemos que aún sigue viva únicamente en los comics, más bien en el juego nunca nos menciona, aunque existen varios videojuegos de pvz estilo versión china obviamente creados por fans, no son canónicos en la saga internacional de PopCap, pero podemos ver algunos hermanos de Dave en versiones del juego chino. Tenemos al valiente es el hermano mayor de toda la familia, aunque hace una aparición muy poca, este deja de aparecer por completo, sin embargo hay otro hermano que se llama Evil Dave, la personalidad malvada de Dave pero en otra persona, de igual forma los hermanos vistos ni son canónicos en la saga de pvz, aún así el misterio de la familia de Crazy Dave nunca se ha hablado y además nunca nos cuenta de su vida pasada y algo así parecido, pero eso lo hace mucho en los comics la humagedon de pvz. Investigando muy bien acerca de la familia de Crazy Dave, podemos concluir que realmente Dave tiene un primo perezoso llamado Ralph, pero no sabemos cómo es él realmente, posiblemente sea el padre de Patricia, aún así, podemos concluir que la familia de Crazy Dave existe y está viva, posiblemente eso lo veremos en Plantas contra Zombies 3, teniendo en cuenta que Dave se apellida Blazin al igual que su sobrina en los comics de la humagedon. Pero, aún así en los videojuegos ninguna mención sobre la familia, solo el apellido de Dave, este misterio para mi es algo grande e inexplicable de todo Plantas contra Zombies en el videojuego. Comúnmente los misterios de Plantas contra Zombies nos sigue sorprendiendo mucho, debido a la cantidad de razones que puede haber, pero esta vez no es así, fueron inexplicables que no tienen algo lógico pero están en el juego, esto también pasa en otros videojuegos de otras franquicias, es por eso que hice este video para ustedes, sin duda los misterios siguen teniendo su parte entretenido y central que es lo curioso, creo que aquí finaliza los misterios de Plantas contra Zombies 1, pronto haremos sobre el segundo juego, y bueno espero que les haya gustado el video, si es así, apóyame con un gran like y comenta tu misterio favorito del video y como siempre gracias por ver este video y por el apoyo. Y bueno eso serían todos los misterios extraños, raros e inexplicable que pude encontrar en Plantas contra Zombies durante en el juego, aún así nos dejará pensando mucho y sobre la nostalgia de aquellos buenos tiempos que pudimos disfrutar en el juego de pvz, vale eso sería todo de este video, sin nada más que decir me despido y muchas gracias por ver el video, te mando un fuerte abrazo y un saludo enorme, que tengan una linda tarde, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!